esta finca que ustedes ven en nuestras pantallas es mi finca es una finca de piñas mide aproximadamente medio kilómetro de hectárea y esta la que veis es mi mamá ella también ha venido a acompañarme para plantar más piñas y usted señora cómo te llamas benedicta benedicta además benedicta si puede agricultora agricultora de qué de profesión no de profesión y cuánto tiempo te llevas plantando esa finca más o menos un año y meses un año y meses y desde que usted ha comenzado a plantar a vista algunas dificultades en la finca sí solo el daño de los bichos el daño de los bichos muchos bichos pero la finca requiere chapear para que los bichos no den daño a la finca a las piñas usted puede estar claramente cuántas piñas tienes aquí dentro más o menos hoy podemos cortar alrededor de 8 a 9 piñas hoy y alrededor de más de 20 y pico de piñas que aún están que brotan más o 50 también yo preguntaba si cuántas plantación de piñas tienes dentro de de la finca de la finca de los 300 y pico de de piñas plantadas piñas plantadas ok y realmente usted qué pides a las personas que te ven de buena voluntad que te quieren ayudar para seguir ese trabajo ¿qué les pides a cambio? la vida económica para el chapeo y para ampliar más la finca ok usted nos puede ir enseñando las plantas que vamos a cortar hoy más o menos más o menos vamos señora así ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Y eso que queda ahí, sirve? Sí, sirve. ¿Sirve, no? Sí. Ah, ok. Es para seguir. Ok. Es como un rey. ¡Suscríbete al canal! Se quiere un machete que afila para cortarlo. ¡Suscríbete al canal! ¿Y tú cómo te llamas? ¡Mía Muna! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Y una piña igual así, cuánto puede costar, señora? ¿Y usted lo vas a vender? ¿Y usted lo vas a vender? Se puede vender a 2.000, a 2.500, pero anteriormente podría salir a 3.000, o más de 3.000. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es eso? ¿Se planta o realmente qué se hace? Se puede plantar para producir una piña como esta. ¿Ustedes nos pueden enseñar cómo se planta? Usted es como se planta. 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 ¿Qué piña tan grande? ¿Qué piña tan grande? ¿Qué piña tan grande? Ya me ha ayudado. Ya me ha ayudado.